El día 26. Este día promete. Tengo un poquito más de tiempo libre y espero poder avanzar bastante. Como veis ya le he quitado los vástagos que había dejado aquí y también le he quitado, he puesto la luz un poco rasante para que se distinga mejor, le he quitado las posiciones que tenía aquí de las asas, que los planos que vienen en Panzer Tracks y demás de este vehículo aparece como que las asas estuviesen ahí, como si fuese un Panther D inicial. Sin embargo, a través de las fotos parece ser que es un Panther D un poquito más avanzado y que tiene las asas en esta posición. Le he quitado, no sin esfuerzo, el protector a este periscopio y iré haciéndolo con todo. Lo voy a sustituir con este periscopio que he imprimido en 3D. A ver qué tal queda. Creo que queda bastante mejor. Tiene una forma más realista y además ya va a venir con la soldadura incorporada que es una de las cosas que yo quiero hacer la comprobación, si esa soldadura incorporada tiene sentido o no. Cuando yo lo modelé en 3D la hice hasta incluso con la textura de la soldadura. Cosa que, bueno, pues hasta que no la pinte no voy a tener claro si realmente reproduce bien la textura o no. Aquí tengo en este lado los protectores de los periscopios hechos con la impresora 3D y a este otro los que trae la maqueta. Aquí atrás están a la espera otros dos que los voy a sustituir. Los voy a sustituir todos. Hombre, son como más finos, ¿no? Y además traen ya la soldadura incorporada, lo que me ahorra de andar haciendo la soldadura. El ciano aparece por ahí un poquillo por el lado. He usado el ciano negro y ahora, pues cuando seque un poquito lo voy a intentar limpiar con este limpiador de acá que he comprado nuevo y no sé qué tal funcionará. Ya os contaré. Ya he probado a poner el eje y la rueda y ajusta perfectamente. Me ha llamado mucho la atención que la rueda tiene una cierta holgura en el eje que trae. Pero bueno, en el momento que ya se coloca en su sitio con la cadena queda perfectamente colocada. Por supuesto, todo esto lo tengo puesto solamente presentado para ver cómo queda. Ve que tengo puesta la esponjita para que vaya cogiendo forma, pero en cualquier momento puedo desmontarlo todo. El otro lado exactamente igual. Aunque aquí me pareció que la rueda tenía menos holgura. No sé por qué razón. En la parte delantera he puesto estos dos topes o estos dos agarres para la escotilla, para evitar que la escotilla decapiten al que se asome por ahí. Es que son unas piezas que son muy complejas, siendo una pieza tan pequeña. Bueno, muy complejas. Tienen tres. Está compuesto de tres piezas. Y esta específicamente he tenido que barrer dos veces el cuarto porque dos veces se me ha caído y ha desaparecido. Por suerte, barriendo ha vuelto a aparecer. He puesto el soporte para la luz. No he puesto la luz Bosch porque con lo que queda todavía por hacer probablemente la aparta. Ya, por ejemplo, la luz Bosch del Panther de Tamilla que tengo montado hace mucho tiempo, pues se me ha partido un par de veces ya. Le he tenido que meter un bástago metálico al final para que quedase. Vale. De momento, hasta que no avance más el montaje, la voy a dejar quitada. Ya en la torre he puesto el Google Blender. No sé si eso merece la pena hacerle algún tipo de textura porque no sé hasta qué punto ese blindaje que tal de grueso sería. Tengo dudas de los protectores de los periscopios. Tienen un agujero en la pieza que te recomienda poner porque en la misma maqueta viene una pieza que parece que es obsoleta, que en otra versión de la maqueta se usó o en un momento se debe pensar o la ponen como una opción. Y luego viene otra pieza que tiene un agujero en la parte inferior, que es esta. Ese agujero, según las instrucciones, según los planos de Doyle, de Don Hilario, iría hacia abajo. Esa pieza bascula, se ve en las fotos de época, se ve que esta pieza bascularía así para el lado para dejar el periscopio a la vista. Entonces yo no sé si ese agujero que aparece ahí es un perno para que esto bascule o sería, al revés, sería un taladro para que cuando esto está cerrado, el visor binocular pudiese, el telémetro, eso sería un telémetro, pudiese ver a través de ese agujero. Es lo que no tengo claro. Y en la foto que queda de aquella época se ve un punto negro en lo alto, en la parte de arriba. No sé ese punto negro, si es una sombra de algo que hay detrás o realmente del protector del periscopio. Lo siguiente para la torre será poner los aritos de aquí, los tres tornillos que aparecen aquí, el de esto de la pistola, también aquí y en la escotilla tercera. Hasta aquí va a ser el día 26.